Más información www.más.org ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo primordial es que Dios nos dé salud, nos dé fuerza y llegue a Panamá. ¡Suscríbete! El mal gobierno de Maduro y su entorno, porque Venezuela es un país bello, de oportunidades, donde se tiene todos los minerales posibles y la mala administración nos lleva a este destino. Está hablando con un empresario, pero la empresa se me fue al suelo. Lamentablemente me tocó hacer esta travesía, que aquí voy con mi familia.